¡Suscríbete al canal! Y se la va a dejar nomás a Marchi, y va al centro de Marchi... ¡Dudo de Becky! ¡Gol! ¡Kruzki! ¡Gol! Que viene para la Mónaco, Brochirio, adentro, espera Colman, insiste Brochirio, coloca el centro a Brochirio... ¡Gol! ¡Kruzki! ¡Gol! Por el momento, cerca de la línea de la cancha y hablando con sus futbolistas. Rebota Alexander Díaz, el barrio le queda para Brochirio, el cambio con Kruzki, a ver qué hace el 10, patió Kruzki... ¡Gol! 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 Lo que dice el promedio, cuando va Sepúlveda, le pega al arco... ¡Loro! ¡Lo tuvo Sepúlveda! ¡1 a 0! ¡Gol! 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 Di Machado y Machado Nav準... ��ары de defensa y justicia, Nicolatini, que le pide a Tomás... Del banco que pida más la pelota, que se asocie más con Walter Bouf... Recordemos que el futbolista, nacido deason,!!